¡Gracias! Ahí está el capítulo de pérdida, ya seis en total, tres para cada equipo Muchas para este arranque de partidos, qué bien, Martín Asayus Makai Mason el dos contra uno Obligando de nuevo, fíjate, a jugar muy lejos de la canasta Muy bien, Baulet y perfecto Jaime Fernández, lo ponía en su cuenta de Twitter Se parece mentira, ¿no? Que había debutado hace bien poquito Por encima sin saltar Makai Mason, la jugada personal, cinco segundos interior Tiene al 2'21 delante Va a poner la pelota de movimiento el conjunto catalán Martín Asayus Le deja mucho espacio, Connor Morgan, le salió bien la jugada Asayus rompe y otra vez contra el bulto y le salió bien Jugando tabú, delante de él está Jaime Fernández Aprovechando el bloqueo del propio Asayus Asayus debajo del aro que puede anotar Asayus que anota, inmejorables para la nueva incorporación de Urbas Fue labrada Estaba en la penetración, esta vez no anota la primera Pero sí llega para el palmeo Ahí está precisamente Rafa Martínez que recibe mano a mano con Dani Pérez El bloqueo de Asayus, Dani Pérez, la continuación de Asayus Y la canasta Baulet De nuevo Dani Pérez Buscaba la continuación corta Y la canasta, Martín Asayus Un poquito de orden en esto Encuentra el camino recto, la dobla sobre Martín Asayus Asistencia y canasta De nuevo para Dani Pérez La suelta, Asayus Asayus la levanta Canasta con la izquierda para Martín Asayus Kingrich por el medio Ojo, 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 ojo Uy, se ha quedado corto El rebote para Asayus La levanta, recibe la falta personal Ya está en 9 puntos Frankham Un poco irregular en los porcentajes Y Asayus que viene a lo pasado Al espacio libre en complot Para revolver el tiro desde el codo de la zona Martín Asayus, ahora sí Ahora sí Nueva cuenta de posición para Maxi Manresa Dani Pérez, balón interior Qué asistencia espectacular Eso le está haciendo perder la ventaja 27 a 28 Uno arriba para Mombús Por el centro Qué bien cambiándose Pero no hay ningún jugador que pase de los 6 puntos Dani Pérez Dani Pérez doblando para la canasta El 2 más Para Pérez 8 segundos Otra buena defensa de Ibero Está sobrebote Y el mate de Martín Asayus Mate de Ineso nuevamente Delante de Tavares Vamos a ver si puede con él De momento manda esa bola a la esquina Con apuros Pero Juanpi y Baulet Y mete ese balón casi Parecía algo tocado de su tobillo Tabuco la bola La joda personal de Tabuco El balón taponado por la segunda acción De nuevo 18 puntos en poco más de 5 minutos Lanzamiento de Sayus Que es el único que para este 65 a 60 Dani Pérez en la penetración Doblando para Sayus Maitiéndola para abajo con una mano Y otro triple de Omar Cook 25 arriba ahora Hereda San Pablo La penetración de Dani García Se la entregó bien Esta es la máxima que ha tenido En todo el partido Otra fue labrado a estos 6 puntos Que van a ser 4 Porque llorando Cuando Guillén Joe Moviendo la bola fuera del arco Por un interior para Luis Báez Esto debería ser canasta Y va a ser De otro jugador Pero se ha pitado a él De nuevo la misma jugada Que antes Bueno Saque de fondo a Lío Puede ser distinta en otro partido Y el equipo tiene que mantener ese nivel Durante los 40 minutos Este hombre que no entra Henry Rebote ofensivo Qué bien la ha sacado para Sayus El 2 más 1 de Sayus A la esquina El triple que no entra El rebote en ataque Sayus Muy bien Muy bien por el centro Dani Pérez Doblando la pelota Dani Pérez Gran asistencia Y el 2 más 1 para Sayus Circulando ahora el balón Por el perímetro Jox intenta acercar Lima Bala Bellas Bellas Se encuentra a pasillo Se lleva el tapón de Sayus Maxi Manresa Ataca a Kunsa GBC Va con todo Radonci Se agrieta la tabla Echenique Que caga con todo Pudo haber pasos Borrazo de Sayus Verpas de Ayus Un gran asistencia No Un gran asistencia Pequei Vasco De una Escorti Gu Falta En Je Ci Verpas citas Demon plan Val En os